Ustedes saben, el presidente Luis Lacalle Pou, sus hijos y también con la compañía del Ministro de Defensa Nacional, Javier García, viajaron a la Antártida en una visita de 24 horas para visitar la base científica que Uruguay tiene en ese continente. A raíz de la visita, el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, presentó un pedido de informes para conocer los objetivos que tuvo el viaje y qué personal integró, personal civil, integró la delegación. Para hablar de este y otros temas, recibimos al Ministro de Defensa, Javier García, bienvenido. Leonardo, muchas gracias. Ana, Nicolás. Buenos días. Y llegaditos hace poco. ¿Cómo le fue en la Antártida? Bien, bien. Una notación. Primero, hoy es un día muy lindo para venir acá también porque son 195 años del Ministerio de Defensa, la creación. Así que aprovecho, ya que ustedes se ven mucho, a reconocer y agradecer a todo el personal civil, militar, a nuestras Fuerzas Armadas en Uruguay y en el exterior. Porque me ato con la pregunta tuya, Leonardo, recién. El personal, por ejemplo, que está en la Antártida o que está en Congo, en Sinai, en Golán. Así que agradecerles y reconocerles el servicio al país. 195 años del Ministerio de Defensa. Tiene, o sea, la misma... del mismo... 1828. Claro, ahí está. 1828, o sea, antes de la Constitución. Sí, sigo... Bueno, por ahí, 195, lo que sé, por ahí, en la vuelta. ¿Fue fundado entonces con la Convención Preliminar de Paz? Creo que por ahí. Bueno, ¿cómo le fue a la Antártida? Muy bien, muy bien. ¿Cuál era el objetivo de la visita? El objetivo es una... A ver, una presencia que tiene un sentido estratégico del país, que cumple 40 años, más o menos, está el Antarcos 40. Fíjese que en Naciones Unidas hay 200 países, ¿no? Aproximadamente. Sin embargo, en el Tratado Antártico son 29. Allí Uruguay se coló entre países que son de los más poderosos del mundo. Por decir algo, Estados Unidos, China, Rusia, Corea, de acá del continente, Brasil, Argentina. En fin, 29 países, una porción pequeña de lo que significa las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, una presencia estratégica en un área que tiene connotaciones bien interesantes. Primero, todos estos países que yo les dije, ustedes miran los diarios de hoy, de la coyuntura. Son países que en el mundo tienen diferencias, están enfrentados, etc. Sin embargo, allí hay un continente de paz donde se coopera, se acuerda y se trabaja en conjunto. Segundo, un continente que tiene una particularidad en su diversidad biológica. Primero, es la mayor reserva de agua dulce del mundo, sabiendo el recurso natural agua lo que significa hoy, por un lado. Y al mismo tiempo, de trabajo científico, porque si bien la logística, la permanencia es de personal militar, la función es una función claramente científica, es base científica artigas. Entonces, nos parece que esa presencia uruguaya allí, es una presencia de mucha visión de todos aquellos que nos precedieron e hicieron los trabajos diplomáticos y políticos para estar en ese club selecto y nos compromete con respecto a los desafíos antárticos. Fíjese, ahí es un ámbito donde seguramente los recursos minerales son muy importantes y muy codiciados en el mundo. El tratado preserva y su administración pasa por el consenso de los países. En ese consenso está Uruguay. Así que, como señal política de reafirmación de ese compromiso antártico que está en nuestro programa de gobierno, así fue expresado, de consolidar, comprometernos en eso. Y también de nuestro personal, ya bajando al aspecto más humano, nuestro personal militar y científico. Seguramente alguno esté viendo allí en estos momentos la televisión y van a seguir allí, van a pasar Navidad, fin de año lejos de su familia por un año, en circunstancias muy duras desde el punto de vista ambiental. Ahora estamos en verano, prácticamente son 20 horas de luz total, pero en invierno es exactamente al revés, con fríos extremos y oscuridad. Entonces, la verdad que hay que reconocer su trabajo. Valdomir apuntaba a conocer el personal civil, dice él, que acompañó la visita. No sé si va por el lado de los hijos del presidente, creo que fue también el novio de la hija del presidente. ¿Quién más estuvo en esa delegación? Mire, la delegación es una delegación, fue más bien reducida, puedo olvidarme de alguien, ¿no? Pero bueno, el presidente o sus hijos, la decana del presidente, el jefe de la casa militar, los comandantes del ejército y la fuerza aérea, el intendente de Paisandú, el director del Instituto Antártico, quizás quien es el pionero de los científicos uruguayos antárticos, el doctor Grilo, cumplió 38 años de su primer viaje en la Antártida, antes de ayer, allí mismo en la isla, en la Rey Jorge. Y, puede ser que me olvide de alguien, y tres invitados personales del presidente. La verdad, Leo, yo no le pregunto al presidente cuáles son los criterios, pero la pregunta del diputado Valdomir, ahí me sirve porque, fíjese, si es sincera, y yo creo que sí, no tengo por qué pensarlo, me parece que le puede llegar a interesar quiénes fueron antes también. Yo le pedí al director del Instituto Antártico, ayer, que me proveyera de la información, por ejemplo, del 2005 a la fecha, de todos aquellos que no integran el contingente estable, los ocho soldados que están allí, para saber, porque me parece que está buena la información ampliada. Y lo otro que también voy a aprovechar las circunstancias... ¿Y apareció algún dato? No, lo pedí ayer, lo pedí ayer. Vi alguna cosa en algunas visitas anteriores, yo fui en el año 2010 como integrante de la Comisión de Defensa. ¿Algo que le haya llamado la atención? Vamos a esperar la información oficial, voy a aprovechar la pregunta del diputado Valdomir para tener una información más completa y que pueda tener toda la información, porque vuelvo a reiterar... Respecto al rubro invitados personales. Bueno, no el contingente, ¿no? Porque si es sincera en una cuestión de ahora, seguramente le interese en los 15 años de gobierno de Frente Amplio también. Entonces me pareció bueno pedir todo. Y no solo eso, sino algo que tampoco se pregunta, pero para mí es importante. Cuando me estamos yendo, cosa linda de... A pesar de que fue una visita muy comprimida, muy cortita, ¿no? Justo nos cruzamos con un grupo de soldados que iban a hacer la parte de mantenimiento ahora de verano, y uno me dijo, no sabe, Ministro, lo importante que es para nuestra moral que el presidente y ustedes estén acá. Y yo le dije, mire, lo mismo que hicimos en Navidad, hace dos Navidades atrás, con el presidente del Congo. Que postergamos nuestras cuestiones personales y familiares para estar al lado de nuestros soldados. O que hice yo cuando fui, no en la fiesta, pero al principio de este año que fue el anterior, en Golano, en Sinaí, porque no alcanza con decirle a un soldado vaya y cumple una misión. Porque ese soldado va a estar un año, mujer u hombre, va a estar un año afuera, lejos de su familia, va a pasar las fiestas afuera, con sacrificios. Me parece que está bueno que el gobierno y el Estado uruguayo se acuerden de que están allí cumpliendo una misión para nuestro país con la bandera de la patria en su brazo. Así que me alegro mucho recibir ese comentario de este humilde soldado. Y es nuestra forma de ser. Puede ser que haya gente que no lo entienda, que tiene otra visión y yo la respeto. Esta es la nuestra. Le pido que se saque el sombrero de ministro, no lo deje muy lejos porque se lo puede poner en cualquier momento, pero apelamos ahora al dirigente político. El espacio 40, espacio país, en realidad ahora, en el marco de la proximidad de la campaña electoral, era uno de los sectores importantes dentro del Partido Nacional que aún no había tomado resolución respecto a las precandidaturas. ¿Estaban sobre la mesa la posibilidad de que Javier García, como líder del sector, fuera precandidato o eventualmente ir detrás de la precandidatura de Álvaro Delgado? ¿Finalmente tomaron esa última decisión que lo llevó a inclinarse por ese costado y declinar la posibilidad de ser usted mismo precandidato? Bueno, en verdad, quizás un matiz, no declino en lo que nunca asumí. Yo nunca, ustedes son testigos públicamente en esta mesa y yo siempre dije, las decisiones las tomaremos a fin de año. Pero, Nicolás, lo que tú dijiste está bien en el sentido de... Estaba sobre la mesa. Eso iba a decir. Lo que tú dijiste está bien porque había compañeros que habían dicho públicamente que les parecía que quizás quien habla fuera precandidato. Yo siempre sostuve que iba a trabajar con nuestros compañeros en virtud de dos objetivos, de la unidad y de la continuidad, que es avanzar. La continuidad tiene un sentido de avance. Cuando un vehículo continúa es porque avanza. Y nosotros dijimos que esos eran los dos objetivos. Tiene una particularidad esta elección interna para el Partido Nacional. Es la primera elección interna que el Partido... Desde que existen, Constitución del 97, que existe en la que el Partido Nacional llega siendo gobierno. Siempre llegó siendo oposición. Y la verdad que tiene una característica totalmente diferente. Entonces, como la realidad es diferente, los instrumentos también son diferentes. No se puede aplicar lo mismo que en otras circunstancias. Por eso que la unidad nos parecía muy importante. ¿Cuál es el mayor patrimonio que tenemos? La gestión de gobierno. Aquí hablo como militante. Ojo, no estoy hablando de mí. Para dejarlo claro. Sí, pero soy militante en mi partido. Entonces, la gestión de gobierno es el mayor patrimonio. Y nos pareció, a mí me parecía, y los compañeros creo que también, en equipo razonamos, lo mejor es tener esa unidad en torno a la continuidad de los derechos y de los logros. No defender al gobierno. Yo no estoy de acuerdo con esa frase que habla de defender al gobierno. Porque podría parecer defender cuestiones personales. Y la política no es para defender cuestiones personales. Nosotros lo que queremos es defender los derechos y los logros que conquistó el gobierno para la gente. Porque ahí sí la política tiene sentido. Es el trabajo hacia la sociedad, no el trabajo de uno. Entonces, para defender los logros y los derechos conquistados, nos parecía que lo mejor es la unidad. Y lo segundo es la continuidad, que es avance. Por eso dijimos, para junio, mes de la interna, unidad. Para octubre y noviembre, continuidad. Y el gobierno no puede tener varias versiones del gobierno. Porque si es un gobierno puede tener colores, matices, pluralidades, pero no hay versiones diferentes. Entonces, la pregunta que nos formulamos fue la siguiente. ¿Quién es aquella persona que, si usted pregunta en el Uruguay, esto es un juego que no busca respuesta, ¿cuál es la persona que mejor representa en el Uruguay que personifica al gobierno que lidera a Luis Lacalle Pou? Y por diferentes circunstancias es Álvaro. Es lo natural, lo que la gente ve. Entonces, nos pareció una cuestión de no caer en el perfilismo por el perfilismo, sino caer en el contenido político, en el proyecto político. Si es así, si la sociedad del Uruguay considera que es así, bueno, qué mejor que unirnos en ese sentido. Las elecciones habitualmente son invitaciones a los perfiles, al perfilismo. Nosotros en Espacio País, que es un sector nuevo, que tiene apenas nueve meses, que los cumple hoy, hoy cumple nueve meses, el 22 de marzo lanzamos en el Palacio Legislativo, que se forma por Espacio 40, nuestro sector político, mejor país que es el Grupo de los Intendentes y Plan País, el diputado Astuve, en vez de tomar, ya hace nueve meses atrás, cada uno su perfil, es decir, mire, voy a ver mi nombre en el cartel, dijimos, vamos a ir en camino inverso, vamos a hacer lo que habitualmente no se hace, vamos a unirnos, vamos a recorrer frente a las elecciones, no en el camino del perfilismo, sino, que es legítimo, yo no estoy diciendo no sea legítimo, es un camino, nosotros elegimos el otro, el de la unidad. Entonces, unidad en el Partido Nacional, yo soy de los que estoy convencidos, repito algo que el senador Botana dice frecuentemente, a mí me gusta mucho, el Partido Nacional Unido gana, y esto lo decimos quienes vivimos, las desuniones. Entonces, unidad, para después, luego, en octubre, en noviembre, llevar la continuidad. Ese es el razonamiento. ¿Y en ese esquema cómo entran las candidaturas de Raffo y de Gandini? Son muy legítimas. ¿No representan al gobierno? No, no, pues yo decía, muchas versiones, yo creo que la forma más para nosotros, pero mire que puede haber opiniones diferentes, primero porque son queridísimos compañeros, algunos como Jorge, de Añares, ¿no? Lo que el razonamiento nuestro llegó a decir, bueno, si nuestro mayor patrimonio, creemos nosotros, es un muy buen gobierno que lideró Luis, la mejor forma es graficar esa continuidad en quien mejor representa para nosotros, como dirigente político, esa continuidad. Que no quiere decir no tener esos colores, esos matices, esos que marcan estos queridos compañeros. A nosotros nos pareció, pero a ver, es junio, en cualquier circunstancia, al minuto siguiente del resultado de junio, continuidad. Pero vamos a llegar desde nuestro punto de vista, de nuestra militancia, como instrumento de unidad partidaria. Creemos en la unidad y en el valor estratégico de la unidad. Delgado salió formalmente ayer 100% a la cancha, no sé si usted vio cuando estábamos hablando de esas noticias hace algunos minutos, hubo algunas señales que nos llamaron la atención, por ejemplo, el miércoles en Salto, el anuncio del respaldo a Carlos Alviso, el expresidente de CTM, de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a ser candidato a la intendencia de Salto, cuando es público y notorio, las circunstancias que obligaron la salida de Alviso de CTM. ¿Usted cómo vio esa señal? Cuando decidimos el apoyo y el trabajo en torno a Álvaro, también decidimos algunas cosas de trabajo para nosotros muy importantes. Es decir, ahora estamos enfocados en la elección interna y después será en la nacional. Las realidades departamentales son bien distintas, entre otras cosas porque la elección departamental, que es un año después o varios meses después. Y a nosotros nos parece como nacionalistas y como blancos que somos muy defensores de la descentralización, que las candidaturas departamentales las deciden nuestros dirigentes en cada departamento. No es una decisión que tenemos... Pero fue Delgado quien tomó la definición. Es obvio, en el caso de Álvaro es su compañero de sector, pero la candidatura de Álvaro a nivel nacional tiene apoyaturas distintas. Entonces, lo que es el tema departamental será tema posterior, que analizaremos con total independencia de acuerdo a las circunstancias del momento. Pero la señal se da ahora. Esperamos, está bien, pero por eso separo, Ana, lo que es lo nacional y lo departamental. En salto, la licenciada Minuti dijo que va a ser candidato a diputado desde nuestro sector político. Yo no voy a llevar a exigir que Lucía Minuti sea la candidata a diputada de Álvaro. Pero si Delgado hubiese esperado a que empezara la campaña por las departamentales, estaría bien el razonamiento. Ahora, Delgado la señal la da ahora. Por lo tanto, el cuestionamiento es entendible que sea ahora. La próxima semana o cuando les parezca invitan a Álvaro y le preguntan de ese caso particular, pues yo meterme en... ¿Pero es inconveniente? No, no, yo no es inconveniente. Digo eso, yo lo veo como una cuestión natural. Es su compañero de sector de lista de tiempo. En el caso de Salto hay otras opciones, por ejemplo, nosotros tenemos otra opción. Pero ya lo veremos. Es un tema, vuelvo a reiterar, que hay que respetar los tiempos de las elecciones, lo nacional y lo departamental. Y en nuestro caso, yo quiero respetar mucho la independencia que tiene cada departamento y los dirigentes de cada departamento para resolver sus candidaturas. No se resuelven desde 18 y ejido las candidaturas, ni de Salto, ni de Artiga, ni de Urano, de Tacuarembó. Eso es decir cada departamento. Entiendo que el Espacio 40 no tiene una posición sobre este tema, como acaba de decir, y que faltan todavía varias instancias. También entiendo que parece evidente que en Salto Alviso es una persona que tiene mucho arrastre de votos, pero también es evidente que lo que hizo en la Comisión Técnica Mixta provocó un rechazo general en el Parlamento, que es donde se representa la ciudadanía. Y suena raro que en el primer acto de campaña delgado ya le dé su apoyo luego de eso. Leonardo, tú me preguntaste, creo que fuiste tú, mi última venida que hizo este tema porque estaba en el cenit el tema. Y yo tuve una opinión al respecto. Crítica. Sí. Entonces digo, por eso digo, pero me parece que el momento, yo puedo entender lo que contaba Ana, la cuestión personal, individual, pero estamos en otra, a mucho tiempo de las elecciones departamentales, como a dos años de las elecciones departamentales. Así que dejemos eso. Claro, pero es traerse un problema entonces. ¿Cómo? Que parece ser que se está adelantando un problema. Yo no tengo ningún problema. Porque el apoyo a una persona que está cuestionada por comportamientos desafortunados, por lo menos desafortunados. Ana, como tú conocías mi opinión, para ese tema me parece que no soy yo el más indicado para opinar. Llega el momento, o a Álvaro, quien le parezca, contestará. Está claro que, como decía Leo, usted tiene una posición diferente, por lo pronto, de cómo resolver los temas de la instancia departamental. Ahora, creo que el foco de la pregunta puede ser otro. Y en este punto es otro. Primero, porque hay un tema todavía abierto en el gobierno, en relación a las autoridades y los funcionarios de CTM que ingresaron de ese modo. Y además, porque usted y el Partido Nacional tiene esta precandidatura de Álvaro Delgado. Y también es importante las señales que se den en relación a los problemas que hicieron que saliera Alviso, que van más allá de CTM, sino que implican las denuncias, creo que a esta altura bastante comprobadas, porque por ese lado fueron las expresiones del Parlamento, en algunos casos por unanimidad, de clientelismo político. O sea, Alviso hizo ingresar a CTM a 10 ediles de su agrupación, una de decenas más de funcionarios. Se cambiaron los estatutos de CTM. Conocé mi opinión. Pero, ¿y entiende que la señal sobre un respaldo de ese tipo no fue equivocada en relación a cómo manejarse sobre estos temas? Nicolás, lo vuelvo a reiterar. Estamos hablando de un tema departamental de un sector, uno de los sectores que apoyan la candidatura. No me voy a meter yo en ese tema. Yo tengo otra opinión. Así que si seguimos en eso, yo hemos sobremojado porque de repente coincidimos en alguna cosa. Bien, perfecto. Queda claro. Entonces, dentro de lo que ha querido avanzar. La otra señal y la otra discusión que involucraba Delgado en relación a una declaración que hizo ayer a Telemundo, tenía que ver con la inclusión de Roberto de las Blues dentro del equipo de comunicación. Vuelvo a reiterar, la semana pasada Espacio País pronunció su decisión política. Nosotros no entramos todavía a trabajar entre los aspectos prácticos de equipo. Imagino que algo así porque ya hace tiempo que está. Así que yo no te puedo opinar de la cosa que todavía no estamos metidos en el trabajo. Sobre ese episodio, ¿usted tiene alguna opinión? Está toda la justicia. ¿Qué importa mi opinión? No, importa la... Porque hay un capítulo penal y otro capítulo que fue el político, ¿no? Y ahí da la impresión de que todavía hay explicaciones por dar. Bueno. Usted entiende que no hay explicaciones por dar. No, yo me entiendo, no adjudique lo que no emití sonido. No, no, no. No adjudique. Yo dije... No, usted dijo está en la justicia, yo le digo, está en la justicia el capítulo penal, el capítulo político. Y esa es una opinión. Está en la justicia, decidirá la justicia. Esa es mi opinión. Desde el punto de vista del capítulo político, ¿hay alguna explicación por darle? Pero no hay un dirigente político. ¿Cuál es el dirigente político? No, el capítulo político. Pero digo, ¿usted está mal hablando de un dirigente político? Digo, yo no puedo opinar de una persona. Digo, ¿no es un dirigente político mi partido? Estamos hablando de otra cosa. Es decir, es un técnico publicista. No es un dirigente político. Yo le pregunté por el episodio. El episodio involucra a una serie de dirigentes políticos y una situación que involucra a un montón de dirigentes políticos. Sobre lo primero, está en el análisis de la justicia. Y yo no voy a introducirme en eso. Y sobre el segundo, no está hablando de dirigentes políticos. Así que tampoco... Por más que sigamos, me parece que no avanzamos. No, evidentemente el afluje es una persona muy capacitada en el tema de la comunicación. Ha cumplido esa tarea en muchos ámbitos. Ahora, en esta reunión que se cuestiona, estaba cumpliendo un rol político, ¿no? Porque estaba representando... Veremos ahora cuando la justicia lo analice. Lo sabrás tú, lo sabremos todos. Pablo Iturralde, siguiendo un poco el tema, estuvo en esta mesa hace unos días. Y definió al caso Marcet como una de las crisis más fuertes que le tocó afrontar a Luis Lacalle Pogo en su gobierno, sobre todo por la cantidad de autoridades que tuvieron que ser destituidas dentro de su gabinete. Me interesa conocer para usted cuál es el impacto electoral que este capítulo va a tener durante la campaña electoral para el partido. Yo creo que tienda nulo. ¿Nulo impacto electoral? Absolutamente. La crisis más fuerte dentro del gobierno. Bueno, las calificaciones parten de usted o de quien califique. Que yo no dije que es la... Usted dice que fue la crisis más grande. No, lo dijo Pablo Iturralde basándose en que implicó la discusión de mucha gente. Se me dice cuál es el problema más grande. Está lejos de ser más grande. El problema más grande que tuvo el gobierno fue la pandemia. Para mí es el más grande de todo. El resto es problema de los políticos. Crisis política. A ver, Ana, preguntame. Me dejo contestar, porque yo soy posible. Sí, sí, lo dejo. Les pido en el tema. No, el problema. Es que miramos a problemas y era crisis política. Si uno pasara a raya acá, hay más preguntas que lo que me dejan para la respuesta. Déjenme un ratito. Adelante, adelante, por favor. Gracias, Ana. Entonces, las calificaciones de qué es lo más grave o qué es lo menos grave son siempre subjetivas. Mi opinión no es esa. Y si fuera por la opinión de los encuestadores, tampoco es esa. Porque lo que ustedes están diciendo no tiene base científica. La única base científica para saber la importancia de algo son las encuestas, ¿no? Todos los encuestadores que pasaron por este canal en los últimos 15 días dijeron exactamente lo contrario de lo que decís tú. No, pero yo no lo dije. Lo dijo Pablo Iturralde. Pero, a ver, Ana, estamos hablando de presunciones, de calificaciones, de subjetividades o de cosas más cercanas al objetivo. La única forma de conocer el estado de la opinión pública, la única forma que no sea el olfatómetro, son las encuestas de opinión pública cuando son serias. No hay otra forma. Hablé con la gente. ¿Con cuánta gente habla usted? ¿Con 20 en el día? ¿Con 30? En mi caso somos 3.400.000. Así que, ¿qué opina la gente? Está bravo esa hora. Entonces, eso opina la gente. No me refería a ese termómetro. Dice la calle. No, no. La única forma de saber la opinión pública es lo que dicen las encuestas. Las encuestas, todas las que surgieron estos últimos, no digo 15 días, una semana, dicen que el impacto es tendiendo a mínimo. Si usted me pregunta a mí como dirigente político, no como encuestador, yo le digo, para mí, está bastante lejos. Sí hay mucha discusión política, de periodistas, analistas, eso es todo. Ahora, si algo ha quedado demostrado en todos los procesos electorales, no sé si en todos, en varios procesos electorales que se han dado en la región, es que muchas veces los analistas quedan pata para arriba, porque la gente opina bien diferente en su casa y cuando decide el voto que lo que opinan los periodistas o algunos dirigentes políticos, etc. Si usted me dice, ¿cuál es el problema más grave, más grave desde el punto de vista de lo que significó más impacto y más dureza? Fue la pandemia. Y si me dice más, le voy a agregar. Mucho más grave fue haber enfrentado un enemigo biológico absolutamente de incertidumbre, que no sabemos para dónde arrancaba y a los 15 días también hemos que haber enfrentado una oposición que nos caceroleaba. Eso sí que fue grave. Eso sí que fue grave. O que nos pedía cuarentena obligatoria cuando estamos transcurriendo, empezando a gobernar, porque nos cayó la pandemia a los 10 días. Para mí eso fue lo más impactante y lo más duro. Y me parece que de las cosas que marca más el liderazgo del presidente, sobre todo el presidente que condujo al país y al gobierno. El resto de discusiones políticas, uff, cantidades hubo. Cantidades. Impacto electoral. Usted me preguntó mi opinión, ni la de Pablo Iturralde, ni la de este. La mía tendiendo a nulo. Lo que Ana hizo fue citar la opinión de Pablo Iturralde. Y que Pablo Iturralde, me interesa remarcar esto, no lo dijo porque hablé con la gente. Lo atribuyó al razonamiento de que este episodio de crisis política derivó en la destitución de un gran número de jerarquías dentro del gabinete, dentro del ministerio, autoridades del ministerio. En ese marco se concluye que es una crisis política grave. La pregunta fue muy precisa. No, claro. Lo digo porque... La pregunta tuya fue muy precisa, hasta tengo memoria. Tú dijiste, ¿cuál piensa que va a ser el impacto electoral del caso de Mercedes? Esa fue su pregunta. Yo te respondí y respondo de vuelta. Bien. Tendiente a nulo. Perfecto. Me surge la duda a partir de su respuesta y basándose justamente en las encuestas, cómo lee, por un lado, la alta aprobación del presidente, la aprobación del presidente a esta altura del periodo de gobierno, pero por otro lado, lo otro que marcan la mayoría, no todas, pero la mayoría de las encuestas, y es el Frente Amplio está votando igual o casi, y en algunas más, que la coalición de gobierno sumada. Lo que dice con respecto a la aprobación del gobierno, confirmo que hablamos recién. Si fuera por el ruido público, el gobernante tendría que estar por el piso, ¿no? Si fuera por los casos, las crisis, todo eso que se ha multiplicado, sin embargo, tiene aprobación que raya en las mejores... ¿Pero usted dice que importancia los casos, las crisis? No dije, a ver, no tergiversemos las palabras. No, no, lo estoy preguntando, es una pregunta. Usted puede responder. No, pero no preguntemos adjudicándole al otro algo que no dijo. Lo que tú dijiste recién, me adjudicaste algo que yo no dije. Yo no dije y no le quería importancia. Le doy la oportunidad de que abunde sobre eso. Yo agradezco la oportunidad, pero lo que dije es, la pregunta fue, ¿qué impacto electoral tenía? Y dime opinión. Punto. Con respecto a esta pregunta que hacías tú, a ver, con respecto a lo que dicen las encuestas, y afirmo, da la impresión de que todo eso que consume tantas horas y tantas horas de discusión, la verdad que a la gente no le consume tantas horas porque aprueba el gobierno. Si lo que le consume el debate político, periodístico y todo, derivara en una consecuencia electoral, la verdad que da la impresión de que la gente opina otra cosa. Bueno, pero a eso le preguntaba que hay como dos maneras de mirarlo. Por un lado, la aprobación del gobierno, por otro lado, la aprobación electoral, o sea, del cara al 2024. Vuelvo, o los políticos estamos lejos y los periodistas lejos de lo que opina la gente, que es una posibilidad, y hasta el turno me parece que bastante certera, y la gente toma decisión por otros lugares, y me parece que la toma, en virtud de lo que se debe tomar, a ver, dice, a ver, con el gobierno, ¿hay más trabajo o no? Diga, hay 100.000 puestos de trabajo más que cuando asumió el gobierno. Pero miro que hubo pandemia así, hubo pandemia, pero hay 100.000 puestos, pero miro que hubo crisis hídrica que hice aquí, así, pero ahí dice, este gobierno, algo hizo bien, no todo, pero algo hizo bien, yo creo que muy bien, porque el saldo al final termina es eso, que no quiere decir que está exento de errores, para que haya 100.000 puestos más de trabajo, o para que haya menos desempleo, o para que haya transformado, esté transformando la educación, o para que haya reformado la seguridad social, o para que haya invertido miles de millones de dólares en infraestructura. Entonces la gente dice, no, a ver, uno camina por el Uruguay, ahí encuentra puentes, carreteras, caminos, comunicación, etc., no todo está bien, pero todo está mejor, eso es lo que pensamos nosotros. Y por eso el gobierno está donde está, y por eso decíamos en el primer bloque que el mayor patrimonio, a pesar de que haya intenciones de censurar al presidente, ahora, bueno, nos dicen, preguntan, dicen, a ver, el presidente va a hacer campaña, ¿y usted qué quiere? Que el presidente no defienda su gestión, es el principal responsable, que no defienda el sistema de seguridad social, la reforma que, porque hay una intención de censurarlo, hay como un temor al presidente, el presidente no puede hablar, ¿de cuándo un presidente no puede hablar? No puede decir, mire, la reforma a la seguridad social que impulsamos, es buena. La transformación educativa que impulsamos, ¿creemos que es buena? No, mire, usted no puede hablar si es bueno o malo, no puede hablar si soy el primer cargo político del país, represento a la mayoría popular, por algo soy el presidente. Pero, genero, a mí me dijo un dirigente político del Frente, no hace mucho, y la seguridad social, no podemos meter en el previsito porque sacamos la cancha, tenemos en la cancha el número 10 del equipo. Si el razonamiento no era la reforma buena o mala, hay que evitar esa discusión porque si no el número 10 del equipo va a estar jugando el partido. Pero es lógico, si es el responsable de las transformaciones, y tan responsable es que nosotros en nuestras decisiones políticas respaldamos esa gestión y respaldamos al presidente. Esta decisión que tomamos ahora electoral, en verdad son dos decisiones en una, porque estamos eligiendo también candidato para el 29, ¿no? Esa es la verdad, Melanga. ¿En qué sentido? Es que nosotros aspiramos a que Luis sea, ahora no puede ser reelegido, porque la Constitución lo prohíbe, no puede ser reelegido el presidente, reelegamos al gobierno, y por eso el candidato que mejor representa al gobierno. Y esperamos que Luis sea el candidato en el 2029. Yo espero que antes presidiera el directorio del Partido Nacional. Pero esas son decisiones que analizaremos cuando él deja la presidencia. Ayer estuvo acá invitado, Ignacio Randonéa, de familiares y de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Le queremos hacer escuchar un fragmento de lo que dijo Randonéa. Cuando hablamos con el ministro de Defensa y le pedimos archivos, de buscar los archivos, y el ministro dice, todo lo que a mí me llegue, se los voy a transmitir. Pero tres veces nos contestó en esa entrevista lo mismo. Nunca, en ningún momento, se comprometió a buscar nuevos archivos. Y nosotros, en solicitudes de acceso a la información, en el cual hemos documentado, esta documentación existe. Nos contestan que no está. Por ejemplo, los mal llamados archivos de Ruti, porque en definitiva no los produjo ella. Los encontró. No, 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 pero a lo que voy es a esto. Son archivos microfilmados por el servicio de inteligencia. Esos archivos constan que sabemos nosotros, y lo podemos probar, de 3.074 rollos de microfilm. Conocemos alrededor de 1.400. Le entregamos la lista al Ministerio de Defensa de los rollos que faltan. Hicimos la solicitud de qué pasa con estos rollos. La contestación que viene del Ministerio de Defensa es la Fuerza Aérea contesta que no lo tiene, la Fuerza como es, el Ejército contesta que no lo tiene, la Marina contesta que no lo tiene, Servicio de Inteligencia contesta que no lo tiene. No hubo investigación de dónde están. Entonces, no vemos una actitud de gobierno de exigir que aparezcan y le proporcionamos documentación al Ministerio de Defensa de que eso existe. ¿Qué dice de lo que dice Randonneas? Primero, el mayor respeto. Es un tema que yo abordo desde el respeto y de la sensibilidad. Soy militante de la libertad. Somos la misma generación con Leo. Y de los momentos duros. Siendo gurises, ¿no? Primero eso. Segundo, lo que dice Randonneas no coincide mucho con la actitud que tiene Randonneas cuando va al Ministerio. Que ha reconocido y agradecido la información que le damos. No es que se la damos nosotros. Lo damos porque lo impone la ley, pero aparte porque nuestra convicción lo ordena. Mi convicción como responsable político en el Ministerio lo ordena. Por ejemplo, cuando entregamos el Tribunal de Honor de Vázquez, Gilberto, se le había negado a Randonneas por parte del Gobierno del Frente Amplio, de los familiares. Y yo llegué al Ministerio el 1 de marzo, el 2 de marzo del 2020, y cuando hago los repasos veo que hay un pedido que estaba hace unos cuantos meses atrás, que exprofesamente se había negado porque estaba allí. Y yo lo entrego. Y generó todo lo que tú, Leonardo, conoces muy bien porque sos investigador del tema, de los temas estos. Entonces, vuelvo a reiterar, primero, no coincide con la actitud de reconocimiento, agradecimiento que hace Randonneas, sobre todo de su director, que es quien está todos los días en este tema, el doctor Goñi, por un lado. Pero aparte, nosotros llevamos tres años en este tema. Randonneas conoce muy bien cómo funciona el Ministerio. Tuvo un hijo trabajando hace años, mano derecha de los ministros del Frente Amplio. Y yo no entiendo cómo se nos exige a nosotros que hace tres años que estamos cuando tuvo 11 años adentro del Ministerio. Mano derecha de los ministros del Frente Amplio. De Huidobro, de Menéndez, del queridísimo Ministro Menéndez, del doctor Ballardi. Entonces, no entiendo mucho cómo algo que se pudo haber pedido cuando se tenía no sólo la cercanía política e ideológica, sino también presencial en el Ministerio. La verdad que no entiendo. Pero puedo hablar de nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad es como reconoció en esta misma silla que estoy yo acá el fiscal de estos casos que dijo con este Ministerio y con este Ministro se accede a información que antes no se accedía. Y debo reconocerlo. Entonces, yo la verdad que mucho respeto, pero la realidad es bien diferente. Pero esos rollos que faltan del archivo Berruti no se encuentran. ¿Cuál es el problema? De todo, fíjese usted, tantos somos partidarios de la verdad que presentamos un proyecto para que se conocen los archivos Berruti porque todos ustedes que son periodistas y todos los periodistas del Uruguay y especialistas de lo que quieran, ninguno ha accedido a los archivos Berruti. Son los más famosos y los menos conocidos. Y mire que están del año 2006. ¿Por qué no se dieron a conocer? ¿Por qué quedaron en poder de unos poquititos que le decían al señor Abar con lo que se podía leer y lo que no se podía leer? Por eso que presentamos el proyecto de toda la verdad que esperamos que se apruebe para poder empezar el proceso a dar a conocimiento porque lo único que se conoció fue lo que alguien un anónimo publicó que yo no sé qué fue lo que tijereteó y no tijereteó porque que está editado está editado lo dice a la entrada de eso. Entonces, por eso nosotros presentamos un proyecto de toda la verdad que nos llamó la atención que hubiera oposición tanto así que frente a mí en el Senado no lo votó. Tienen la posibilidad de votarlo en diputados ahora. Yo espero que lo voten porque la única forma de llegar a toda la verdad es tener toda la información. Una duda a propósito de ese tema por desconocimiento práctico y sin perjuicio de todo lo que viene diciendo a propósito de la política de dar información en la medida que lo piden. ¿Hay una política o es posible una política de búsqueda de archivos más allá de lo que se solicita a través de acceso a la información de búsqueda activa de revisar qué expedientes hay en las distintas reparticiones de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa para identificar si hay material así como le pasó en su momento a Berruti que no se sabe o se desconoce que está ahí en determinada oficina en determinado lugar? Cada cosa que hemos accedido la hemos puesto a disposición de la justicia sin que la justicia o la fiscalía en este caso si en la justicia tuviera ni idea de que existía aparecía algo y lo veíamos mirá que para esto pero eso parece una política activa de revisar en los distintos lugares para dar vuelta al Ministerio de Defensa yo no estoy para dar vuelta al Ministerio de Defensa no puedo tengo tareas todos los días pero hicimos una cosa que nunca se había hecho pero creamos una oficina hay como una dependencia porque así con impulso que es legítimo pero con una cosa que no existía antes a partir del 1 de marzo del 2020 explotó todo bien pero explotó la solicitud de acceso a información tenemos no sé cuatrocientos y pico cuando en once años previos hubo ciento y poco ¿no? entonces lo que nos llama la atención es como somos el Ministerio que tuvimos porque la vorágine porque aparte estoy administrando treinta mil servidores públicos que trabajan en el Ministerio este inversiones esto lo otro tuvimos que montar una oficina Leonardo que pregunta habitualmente ¿conócelo este trabajo? ¿lo conoce muy bien? y le decimos muchas veces Leonardo esto no podemos contestar ahora porque estamos buscando información de mejor calidad ¿no es así Leonardo? nos pedimos a ver si nos da más días para que la información sea mejor y Leonardo obviamente dice no, prefiero mejor información más que la fecha burocrática e insistimos y cuando en eso aparecen cosas que nos parecen que al fiscal le pueden va para el fiscal o van para la justicia este mire que el reconocimiento que hizo acá el fiscal no se había hecho antes dijo este gobierno con este gobierno se accede a más información de lo que es accedente por eso que esta cosa yo no la entiendo en todo caso vuelvo a reiterar vuelvo a hablar al principio con enorme respeto cuando encontramos archivos en Artillería 5 ¿qué tardamos? 72 horas lo que nos llevó el tiempo estar 12, 15 horas al día digitalizando y lo publicamos en la web Javier tenemos que cerrar pero me queda una última pregunta en relación a la identidad de los restos que se encontraron en el mes de junio en el batallón 14 ¿usted coincide con familiares con la versión de que las fuerzas armadas disponen de la información sobre la identidad porque los militares fueron justamente quienes la enterraron a la persona allí pero sin embargo no la facilitan yo le voy a decir lo que no voy a entrar en discusión en debate me parece que no cuál fue nuestra actitud y lo que hemos dicho yo al día siguiente creo que fue de este episodio de junio cuando encontramos los restos de un desaparecido los restos socios yo dije esto es una parte me acuerdo como si fuera hoy esto es una parte porque estos restos tienen nombre y apellido son de alguien y hay que saber quién es ese alguien porque hay un hogar que no tendrá paz hasta no saber y dije el gobierno por mi persona lo hablé con el presidente de la república obviamente el gobierno por mi persona pone todo a disposición para colaborar con aquello que se necesite porque incluso hay un tema muy técnico extremadamente técnico que son el tema de los ADN ¿no? etcétera y dijimos si hay algún laboratorio en el mundo si hay algo que la cancillería puede hacer no tuvimos hasta el momento ninguna solicitud de lo que pasa es que el camino del ADN ya quedó claro que no ha dado buenos resultados hay que ir por las fuerzas armadas ellos disponen de esa información Ana pero si yo supiera que alguien lo tiene estamos hablando de episodios que tienen 50 años con varios circunstancias en el camino gente que no está digo si usted se imagina que si yo supiera que alguien que Ana Matisic tiene esto se lo preguntaría digo mire que en esto tengo la tranquilidad con el gobierno mejor dicho vamos a poner el orden como son las cosas el gobierno y yo como integrante del gobierno tenemos la tranquilidad institucional política y moral de dar todo para que haya paz en los hogares de los uruguayos lo dije en mi discurso de Asunción lo ratifico así he trabajado falta un año y no voy a cejar hasta que bueno la crítica que se hace es que todo lo que está lo dan que no se retiene nada pero que no hay una actitud proactiva de ir a pedirle a las fuerzas armadas que den lo que no todo lo que lo que hemos hecho que es mucho mucho de ello reservado se ha hecho y no quiere decir que no siga haciendo más he hecho muchas cosas que ustedes no saben pero me parece que se es mucho más efectivo cuando se trabaja con cierto grado de responsabilidad reserva Javier García muchas gracias feliz navidad igualmente tenemos que hacer un corte